A partir de mañana se da inicio a las ferias ganaderas del municipio de Arauca en preámbulo de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. El evento se desarrollará en la plaza de ferias del barrio San Carlos. Bueno, estamos desde la administración municipal, con Corfear, las empresas privadas, estamos ya casi a una semana a iniciar la feria agropecuaria, 26, 27 y 28 de noviembre, la versión número 36 de la feria agropecuaria, disposición agrícola, ganadera, de especies menores y también un tema de un festival equino que vamos a tener ese día o esos días allí en la feria, en la plaza de ferias del barrio San Carlos. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que varios municipios del departamento de Arauca ya confirmaron su asistencia a estas ferias. Claro que sí, ya hay ganarías confirmadas de Arauquitas, Aravenas, del municipio de Arauca que hay muy buena ganadería, el tema de las aves también viene del interior del país y otro tipo de temas que vienen a fortalecer, como el tema de quinos también el 28, en noviembre, domingo 28, allí en la plaza de ferias. El funcionario señaló que el ingreso a la plaza de feria se le solicitará el respectivo carnet de vacunación contra el COVID-19 y el uso del tapabocas. Bueno, obligatoriamente carnet de vacunación a la entrada de la plaza de ferias y pues Corfear, que es la corporación, va a hacer un cobro de 2 mil pesos de la feria para poder que las personas entren. También decirle a la comunidad que es obligatorio el carnet de vacunación para poder entrar a la feria agropecuaria. No podemos ingresar sin carnet y la Secretaría de Salud va a tener un puesto de vacunación para la persona que se entra a la feria agropecuaria y no tienen la vacunación, se puede vacunar para que pueda estar allí dentro de las instalaciones de la feria agropecuaria. Con la feria ganadera en el municipio de Arauca se da inicio también a la reactivación económica. La reactivación económica inicia y el alcalde lo ha querido para que la gente pueda llegar, pueda llegar la gente de a pie, pueda llegar la gente más fácilmente, puede haber una mayor reactivación económica. Se eligió esta plaza de ferias para que la comunidad pueda asistir. Lo que se quiere es que la comunidad asista, obviamente, respetando los protocolos de bioseguridad dentro de las instalaciones de la feria agropecuaria. Es una feria pequeña, pero en esa feria pues vamos a tener un aforo y hay que cumplirlo por normatividad. Obligatoriamente uso de tapabocas para todos los visitantes, tanto del municipio como del departamento de Arauca. También dio a conocer los espectáculos que se presentarán durante las ferias ganaderas en la capital araucana. Este año también va a haber una orquesta, va a haber unos cantantes del municipio de Arauca, todo gestionado con la empresa privada. En cabeza de nuestro alcalde también vamos a tener algo muy innovador que va a ser el día domingo todo el festival equino para que se realice allí en las instalaciones de la feria agropecuaria. En las horas de la madrugada del 26 de noviembre del presente año inicia el ingreso de ganado a la plaza de ferias de la capital araucana.